Las sombras de los Colossus rodeaban al men. La estatua del último Colossus derrotado se destruye. Tu siguiente enemigo, un lagarto atrapado en un edificio en la profundidad del bosque. Una sombra que se arrastra por las paredes. Y aquí está Epona. Gente, me mola mucho este video game. Va directo a lo que hay que ir, ¿sabes? Es en plan tracking del Colossus, pelea con el Colossus, te haces tu movidita con el Colossus, te vuelves al hub. Siguiente Colossus. Gente, indica el monte este, ¿no? ¿O soy yo? ¡Ah, sí hay una cueva ahí! La cueva, la cueva, la cueva. Madre, ¿y esto? La tierra hueca, gente. Era verdad todo el rato. Planito pro. Vamos para allá. Puede haber peleita aquí, ¿no? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es ese bicho? Gente, me papa este men. Bueno, este de Colossus no tiene mucho, la verdad. Este indicaba algo aquí, ¿no? A ver. Si me di culpa. Se ha enfadado. No le ha molado el rollo. Más no escupirás fuego, ¿no? No, sí, ya se te veía venir. No podemos hacer que trepe o algo así. Porque pagarle en la barrigota va a estar jodido, ¿no? Indica las patas, tío. A ver, es lento. Igual le puedo jugar el combate. ¿Y el arco, tío? A traerlo a territorio elevado, lo que decía. Vaya coletazo, mago. ¡Levanta, chaval! ¡Espabila! Habrá que aprovechar el coliseo. No lo han hecho porque quede bonito, ¿no? Ahí le dan una pata. Si se cae... ¡Se cae! ¿Puedo bajar desde aquí? No, realmente no. ¡Gente, ahora! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, pero dale! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Let's go! Vale, y repetir, ¿no? ¡Let's go! Puede saltar. ¡Un puto bro! Si me disculpa. Si me disculpa. Octavo coloso. ¿Y esto, tío? Voy a estar chungo, ¿no? Me está viendo movidas el men. Como vamos justo por la mitad, además. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un momento! ¡Está triste! Tu siguiente enemigo, donde los árboles apenas crecen, duerme en un lago seco. Es un puto desierto, ¿no? Un rudo despertar. Vale, pues let's fucking go. ¿Dónde está el cabalo? Aquí está. Let's go. ¿Tú quieres mi espada en tu coloso? ¡Oye, saltito se ha marcado! Ahí está, ¿no? Este es el desierto ese del lago seco y tal. ¿Qué coño es esto? ¿Una araña? ¡Corre, man! ¡Dale, que nos mata el men! Cuando hace eso, seguramente tenga un hueco en la barriga, ¿verdad? El poder de la tierra puede hacer tembalear incluso al coloso. ¡Ah! Es el géiser de todo carallo, ¿no? Fijo. Hay que atraerlo hasta aquí, ¿verdad? Vale, ahí está, ¿no? Ahí está. Le está dando, ¿no? Ahí está. ¿Gente? ¿Y ahora? Espérate, vamos a asegurarnos, vamos a hacer las cosas bien, man. Igual tiene que ser flechazo. ¡Ajá! Y ahora se cae el men, ¿no? ¿O qué? Entiendo que son cuatro flechazos acá. ¿Un flechazo por pata o qué? Ah, son a las dos y ahora se... Vale, vale, entendí, 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 entendí. ¿Dónde es la movidita? Aquí. Casi. Casi. No veo ni mierdas. Vale, ya sabemos lo que hay que hacer. Entiendo que es esta la ruta, ¿no? Lo tengo. Tengo ese con... ¡No! Tenía el conche su madre, gente. Ahí debería estar, ¿no? Tío, no me jodas. No puedo subir más. Tira, 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 tira. Let's go. Sí, me disculpan. Dale, ya le podías bajar más la vida al conche su madre. Let's go. Abrir el mapa sin querer. Final match. Y le da la mala. Ahí está. Tu siguiente enemigo. Una duna de arena aislada. Sus huellas están bien ocultas. Parece como un reptil, ¿no? Sacudiendo la tierra, su vista se posa en ti. Se viene un poquito, puede ser. Agarro. Let's go. Esa ahí. La culebra, conche, su madre, ¿no? Pues, ¿cómo hacemos esto? Vaya hostia, eso le ha metido el caballo, chaval. Otro hit de esos y a mi mir, ¿eh? Y me lo estoy haciendo no budez, creo. Un chimbo, caballo. Un chimbo, caballo. En eso estaba, man. En eso estaba. ¡Eh! Ahora te me haces el heal, ¿no? Ahora te me haces el heal, bro. Toma, hostiazo. Es la buena hora de hacerlo. Let's go. Eh, si me disculpa. No, 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 no. Mierda. Aquí. Let's go. Media vida, ¿eh? Media vida, poca joda. Le he dado. Es la buena hora de hacerlo, gente. ¿Qué? Un altar domina el lago. Un guardián liberado. Mantienen las llamas vivas. Hostia, ¿esas mierdas indican dónde están los colosos? ¿Qué coño es eso? ¿O son los colosos que he asesinado? ¿Qué coño indica eso? Igual son los que he matado, ¿no? Vale, es aquí. Es ahí abajo, ¿no? Vale, por allí parece que hay un caminito. Vamos para allá. Let's go. Espérate, man. Let's go. Ahí sí. Gente, es un cam. me cago en dios, es un toro, no es un puto can ha soltado un palo de fuego le tengo que prender fuego al men, si no, porque ya está todo encendido toma un poco de fuego man le ha sudado la polla, le ha sudado la polla, le ha sudado la polla le ha hecho un bonk, flipas, le da miedo el fuego y lo tiramos por ahí de pana te meto como el fueguito man, te meto como el fueguito entiendes, tira para atrás, tira para atrás ahora que vas a hacer bro ahora que vas a hacer, espera que bajo si me vuelvo a disculpar ahora cagaste man ahora cagaste, pilla la espadita o el palo, ya da igual, quería espadita puede ser un poco de... bro si me disculpa igual le tengo que clavar de a poco es go, algo le he hecho vale es go es go es go, último hit este ha dado penita gente gente, quedan 5 5 5 no lo digan, 5 el paraíso flota sobre el lago un ser silencioso empuña el trueno un puente móvil para cruzar a una zona más elevada el otro lado del puente este o es por el puente como coño se sube al puente ese y efectivamente ya hemos llegado arriba el puente debería estar aquí hay que dar la vuelta si me disculpan ajá pensaba que era un water drop gente es por allá esta zona está guapa buen planito y tal no puedo ir por el agua que no se ducha este cabalo no quiere ir al agua gente mira es un riachuelín de shit igual es por aquí gente han bufado la entrada de esto vale ya entendí no, no, no ya entendí miren 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 simplemente un conche de su madre miren simplemente un conche de su madre vale tema serio esto no es saltable ni de coña yo creo que habrá que saltar ahí porque la cámara se mueve y eso es un indicador de que se viene lo conche de su madre miren gente que me manda la shit gente no vale vale este salto es el jodido si que era jodido mira como baila tú quieres me pinga en tu culo tú quieres me pinga en tu culo espera que sube si es que ahí no hay nada tampoco no sé para qué coño estamos haciendo esto en realidad o sea esto era lo que había que hacer desde el principio otro pez no tiene ojos oh que susto pensé que iba a pasar algo hay que subirla en la carusa y ya está no tiene demasiado el tema es que no puedo subir a ningún lado cruza terreno elevado pero hay que ir para eso de allá podré treparle por la colita puede ser puede ser cuidado calma que onda con las piedras esas puedo hacer algo con eso será para controlar al men tipo eso es pa'lante no no te caigas man si que son los controles del bicho seguramente tenga que pegar un impactrueno ahí en esas marquitas o que let's go vale y ahora que coño gente en el pechito man pecho frío ajá eso es todo vale repetir la jugada y ya está no tiene más y el último hit falta ha costado este pero no ha costado en cuanto a dificultad ha costado en plan o sea no es un puesto un reto en cuanto a mecánicamente simplemente era buscarle el sentido al puzzle y ya está en ningún momento he temido por mi vida estaba pensando todo el rato ahora hay que volver a mandarlo pa' aquí hay que volver a mandarlo pa' allá un poco tedioso como manejar a Nessie en Mario 64 que coño es esto lo están buscando o que solo un poco más están buscando al men al protagonista este gracias a Luis Teca por el tiro quedan tres nada más creo las vastas tierras desérticas un camino gigante recorre el cielo y no estás solo ahora la luz es azul ¿y eso? o siempre ha sido azul no ha sido blanca blanca y amarilla let's go pues siguiente zona creo que aquí de hecho hemos pasado alguna vez sí es por aquí porque las nubes son cosas no exploradas es por aquí hostia gente flechazos a los ovos esos hombre no ovo que veo ovo que pisoteo madre mía lame ahora se cae ¿verdad? cae cabrón no me jodas tiene que ser esto tío sí que es ahora sí vale y ahora buscarle el punto y ya está voy a buscar otro sitio hombre no agárrate man ah que perro que perro empiezo una buena excursión aquí si me di culpa hostia esta ya no le sirve ¿hay más o qué? sí se me va a meter estamos en la shit pues si me di culpa ya salto de una ¿no? evito el trámite este gente si me disculpan procedo ¿no? no 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 El siguiente enemigo Un guardián liberado Una ciudad cerrada más allá del canal Ansía la destrucción Vale, para allá hay que ir Vaya salto, man Vale, aquí estaría, ¿no? Hay que entrar en la cueva esta Vale, let's go Un poco de plataformita parece que viene ¿No? ¿O qué? Buena flauta, la verdad Interesa Vale, por allí ¿Qué es esto? Este está repetido, ¿no? Es el Kahn de antes Mi papa, ¿eh? Este está repetido Vale, hay que quitarle primero la La armadura, ¿no? Hay que tirar por aquí, ¿no? Man, ¿quieres ponerte bien? ¿Estás bobo o qué? Vale Ahí está, ¿no? Tiene que tirar esta shit, ¿verdad? Porque el otro se ha caído Es eso Trepa la torre y enfurece al coloso, bro Estoy literalmente encima de la torre Solamente me falta enfurecer al menos Y se está enfureciendo bastante Ahí está Buah, si se podía mover al PJ Me la he marcado Entiendo que hay que tirar todas las torres Se le ha jodido la armadura No, sigue vivo Está ahí el man vigilando Me cundía que saliera del medio Gracias, bro Si me doy culpa Aquí hay unas escaleras Algo habrá que hacer aquí, ¿no? Ajá Ajá ¿Y ahora qué vas a hacer, bro? ¿Y ahora qué vas a hacer, bro? Ahora sin tu armadura no es tan valiente, ¿no, man? Dale, pícale Ajá Otra de propina, bro Uno más Un gigante ha caído en el valle Actúa como centinela de una ciudad destruida Ok Ok Gente, de este último me ha flipado el plataformeo ¿Sabe matar más bichos inofensivos o qué? Apayetece, ¿no? Vale, es por ahí, ¿no? Pero por aquí ya hemos estado, tío Igual ahora sí que hay que cruzar Ok Tiene que ser por aquí, no me jodas Salta, man Tampoco te quejes tanto Pabila Se ha muerto literalmente a caer Dos metros de caída se ha muerto El men Pues es para allá Es que este nivel ya lo Ya hemos estado Vale, vamos Ok Hemos llegado aquí ya Entiendo que hay que subir por aquí De alguna forma, ¿no? Hay que subir al castillo Ah, es por aquí Joder, vale, vale, vale Puto más que hago, ¿no? Pedazo Donkey Kong, chaval Vale, hay que subirse a los lados No hay duda Hay que subirse a los lados Allí hay un puente Combatir en el suelo es desfavorable Busca un lugar donde tengas ventaja No, ya, estoy intentando subir Pero no sé dónde subir Los huevos, chaval Sube, cabrón Ajá Hay que subir a lo más alto, ¿no? Ok, 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 ok Ajá Puro snip aquí Vale, y ahora estamos en el puente ese Esta es la buena hora de hacerlo, ¿no? Sigo vivo Juan, si me disculpa No te caigas Hola, muy bueno Yo me voy a atar Estoy aquí mirándole directamente al ojito No le debe molar mucho que estemos en el ojo, ¿no? Ajá ¿Qué vas a hacer ahora, bro? No voy a hacer nada ¿Y si me disculpa? Eh ¿Y si me disculpa? No le ha quitado ni shit ¿Qué? ¿Hay otro sitio? Hay otro sitio Es en el brazo Es ahí abajo en el brazo Es aquí Es aquí Te he pillado Te he pillado que flipas Te he pillado que flipas Man, vas a caer Man, vas a caer Si me disculpan Procedo a Eh No ha apuntado bien Calma, 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 calma ¿Qué te... Sigue vivo ¿Cómo coño? ¿Cómo coño sigue vivo? En la mano Es en la palma de la mano Ir a tu un qué Ir a tu una mano Si me disculpa Un hit Gente, solamente queda uno Es el último Por fin El último coloso El ritual está casi terminado Tu deseo está casi concedido Pero ahora alguien se interpone en tu camino Date prisa El tiempo apremia Son los que... Son los que aparecieron la otra vez Que nos perseguían, ¿no? Que iban en caballos Vale, todo por allí, ¿no? Es todo recto Los go Aquí fue el primer coloso De todos, ¿no? Un poco más alante Por ahí, ¿no? Allí es ¿Y esto? Bueno, ya no hay duda, ¿no? Es por aquí, acojonas Let's go En modo Jerudos, vale Let's go Ajá Damn Lo sabe el caballo Caballo No, man Salta Salta Sobrevivió, ¿no? No es bon día Hoy no es bon día Gente, llegó el momento Me presento Llegó el momento ¿Qué coño es esto, tío? Es gigantesco Es una puta ciudad ¿O qué? Buah, es gigantesco ¿Qué coño es esto, tío? Digo, otros grandes Como Armando Midi, Pepe, Presti y Crist Final fight, gente Que castea Fireballs Porque son P*** home shots Va OP este, ¿no? Entiendo que tengo que esperar El tiempo desde casteos ¿Qué va? Si no hay tiempo entre casteos O sea, es correr o correr ¿Qué hacemos? ¿Subimos o...? ¿O más trinchera? Tío, me ha softbloqueado Me ha softbloqueado No puedo salir de aquí, me voy a morir Uf, menos mal la puta columna Ya estamos al lado No habrá que subir a la cabeza, ¿no? Se puede agarrar de ahí el men, ¿eh? Let's go Gente, estamos ahí ya Ahí tienen para meterle un hit, ¿no? Para allá que voy, chaval, mire Chequeame esto Le ha dolido, ¿eh? Aquí Misma jugada, ¿no? Entiendo que no hay otra Realmente es lo que hay que hacer Para arriba no hay mucho más Hay que hacerle esto Ahí está Esto no hay otra Hay que hacerlo sí o sí ¡Skill, cabrón! Dale, reviéntale ese brazo, man Ajá Debería... Hay que saltar a la otra mano Igual no es muy buena idea Teniendo ahí un rollo de fuego Es que tiene toda la pinta De qué es lo que hay que hacer Cuidado con el fuego y tal Pero si me pongo arriba Igual puedo hacer un salto De puta madre, ¿no? Vamos a esperar A ver qué coño hace Porque marca... Igual meterle un flechazo En el hombro Joder, me cago en su puta madre Coloso hijo de puta, chaval ¡Guau! ¡Qué cabrón! Se lo piensa el man, ¿eh? En cuanto saco el arquito Hijo de puta Ha sido eso, ¿verdad? Ha sido eso, ¿verdad? Gente Ha sido eso ¡Gente, let's go! ¿Y ahora qué vas a hacer, bro? Igual le meto un... Con el baldeo ahí, ¿eh, no? Mira, sí, falta un poquito de baldeo Hay que buscarle otro punto débil ¡Uy, te lo he visto, chaval! ¡Te lo he visto! No te vayas a caer 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 Gente, si me disculpan Porcedo a modo fucking La ha dolido esa Te ha jodido ese pinchito, ¿eh? Te ha jodido el pinchito, bro Me has lanzado a tomar por loco un par de veces Con tu home shot fireball Y toda esa bullshit Vas a caer, man Vas a caer Le has hecho... Has hecho que muriera mi puto caballo Métele el pinchito Mete... No, no, no Vuelve ahí Vuelve ahí Man No es tiempo No es tiempo de hacer el bobo Vuelve ahí, man Vale Vale Último hit, ahora sí He forzado un poquito He forzado un poquito Último hit Fuzzle Fácil Ya está Hemos matado a todos los colosos, gente Vienen por nuestra elfa Nos van a joder en el último momento, ¿verdad? Son malandros, ¿no? Floremo ¡Horri, Dorani! La elfa ¿Se la van a llevar? No, no, no me han tempeado al hub O está en la shit el men Está todo reventado De andar Matando colosos, ¿no? De puro matar colosos Man Andas tocando en mi elfa ¿Quién chota sos? Tiene cuernitos ahora O está podre el men Está podre No puedo creerlo Así que eras tú Ahí están las shadows de los colosos No, estas son las shadows Gente, ahora todo tiene sentido Tienes idea de lo que has hecho No solo has robado la espada Ha invadido esta tierra maldita También has usado el conjuro maldito Que das reducido a semejante aspecto Solo te estaban utilizando Erradica la fuente La fuente del mal Mira, está poseído por los muertos Hazlo deprisa Gente Tanto trabajo pa' na' Es mejor enterrarlo dignamente Que dejarlo vivir en este estado horrible Usa un poder de muerto viviente Man Haz algo Lo vamos a matar en serio ¿Qué es este puto videogame? Eres inmortal, man Ahí está Era inmortal todo el rato Yo lo sabía Dice el líder de ellos Ahora veréis Ahora veréis Por puro Heels Sácate la espada, man Y le arrebatas la cabeza a todos Mátalos a todos Dale Si me disculpan Quería ver a mi elfa Se muere, ¿verdad? Se muere, ¿verdad? Se muere, ¿verdad? Qué bajona, ¿no? Lo hizo Por la elfa Ha estado vivo todo el rato He cortado nuestro cuerpo en 16 fragmentos Durante una eternidad Para sellar nuestro poder Nosotros Dormin Volvemos a alzarnos Ha resucitado Hemos tomado por estado El cuerpo de este guerrero Los shadows ahí Megazor Se hecha todo el templo Antes de que sea tarde ¿A qué puedo jugar yo? Mételo un guantazo, ¿no? Mételo un guantazo, ¿no? Vale, mételo un guantazo, ¿no? Se han escapado ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces, bro? que sí, no no sirvió ni para mierdas, gente hay que agarrarse al suelo agárrate al suelo, man gente, no puedo agarrarme al suelo bueno, habrá finales alternativos y se pida y ahora la delfa está viva pero no hay nadie para estar sola qué bajona, ¿no? buen musiqueo, por cierto no te digo, man sobrevivió el caballo gente good ending pobre caballo, tío bueno, por lo menos son panas, ¿no? ahí está, Río juegón, ¿no? muchas gracias por ver Shadow of the Colossus con este Juha otro game más está muy bien hilado no tiene relleno de ningún tipo está muy bien se salvan los mens pobre alma impía así ningún hombre volverá a pisar este sitio si sigues vivo si es posible existir en estas tierras selladas tal vez algún día te redimas por lo que has hecho es una puta tragedia esto, gente qué coño y tiene cuernitos ha renacido, el men todo el mundo quiere ver al bebé grandes, gente un saludo no 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 no